Ya, ahora si voy a pedirte Me des la oportunidad De hacerme el dueño de tus besos Yo te quiero acompañar Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, a donde quiera yo Y así de la vida poder disfrutar Sintiendo la miel de tus besos Ya, me muero porque seas mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya, me muero porque seas mi novia Contigo solo quiero estar Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, a donde quiera yo Y así de la vida poder disfrutar Sintiendo la miel de tus besos Ya, me muero porque seas mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya, me muero porque seas mi novia Contigo solo quiero estar Contigo solo quiero estar O sea, me muero porque seas mi novia